Hola de nuevo compañera, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de comientos, de cómo empezar a estudiar y de cómo establecer una estrategia de estudio efectiva. Mirando atrás veo como súper claras las fases por las que pasé cada vez que me presenté a una oposición y te digo una cosa, en ninguna de ellas el comienzo fue sencillo. O me pilló embarazada, o me pilló con una nueva ilusión de trabajo o con un problema familiar y es que nunca viene bien, nunca. En esos momentos sí que es verdad que me hubiese encantado contar con el apoyo de alguien con experiencia, que me hubiera ayudado como a desenredar todas mis dudas. Por eso estoy hoy aquí y es que sé que el inicio no es fácil. Ningún inicio es sencillo y seguro que te acuerdas de tus primeros turnos de trabajo en cualquiera de las unidades en las que hayas estado. Muchas veces son para echarse a llorar, ¿verdad? Bueno, pues vamos al lío y vamos a ver cómo establecer una buena estrategia de estudio. Desde el inicio, ¿cómo? Comenzar a estudiar. Como tú ya sabes, la decisión de opositar no es sencilla y no lo es porque implica tantas cosas. Cuando yo me lo planteé tenía unos objetivos súper claros. No sé si coinciden con los tuyos, pero vamos a verlos. Lo que quería era simplificar mi vida, ser dueña de mi tiempo, pero a la vez había que pasar por un proceso que implica restar tiempo a los tuyos, renunciar a tu familia, a planes con amigos, a quedadas. ¿Es que es tan complicado? ¿Por qué es que te entiendo tanto? Pues bien, hoy quiero decirte que se puede. Vengo a dar un mensaje de alegría, si se puede. No te voy a decir que es súper fácil, ni que estudiando 15 minutos diarios vas a conseguirlo. Si quieres, olvide eso. Como dicen, no te suscribas a este canal. Aquí te voy a proponer cómo puedes preparar una posición con un objetivo claro, sacar la plaza, pero sin pagar demasiados peajes a nivel personal. Esto sí que es verdad que requiere de un compromiso y de un buen plan. Una preparación es una carrera de fondo, esto lo digo muchas veces, en la que hay momentos de subidón y momentos de bajón, pero con una buena planificación y un seguimiento adecuado, te aseguro que vamos a llegar a meta y vamos a llegar muy bien. Yo te quiero acompañar para que incluso disfrutemos del camino, porque de verdad que se puede, se puede tomar con alegría. Lo primero que necesitamos es un plan, un plan general y un plan de estudio, un plan de estudio que sea realista y que se adapte a nuestras circunstancias personales. Si establecemos un plan demasiado ambicioso, vamos a tener siempre esa sensación muy desagradable de no llegar. Y esto desmotiva muchísimo. Pero ojo, si nos vamos al extremo y te pasas de like, no vamos a llegar bien preparados. Tenemos que tener en cuenta nuestros horarios, tanto de trabajo, como compromisos personales, como tiempos de descanso, y tenemos que elaborar un cronograma que nos permita avanzar de forma machacona, pero sostenido y equilibrado. Voy a darte algunos consejos para este inicio tan doloroso. Pues establecer metas a corto, medio y largo plazo de los tres tipos. Si solo tenemos metas a largo plazo, la desmotivación aparece mucho antes porque no la vemos llegar. No lo pienses. Hazlo y siéntate. Siéntate y estudia. No lo pienses. No planifiques toda la tarde o toda la mañana porque se te va a hacer bola. Al principio se hace un mundo. Ahora tenés la sensación de avanzar. Esto es un poco trampilla, sí que es verdad, pero siempre anima y ayuda a establecer el hábito, que es lo que estamos buscando ahora. Y luego sabes que nuestra metodología es muy muy práctica. Por lo tanto, y desde el principio, siempre desde el principio haremos test y lo revisaremos. Quizás te haya sumado como muy raro lo primero que he dicho de no pienses y siéntate a estudiar. Aunque sean 30 minutos, pero siéntate. Seguramente conoces la teoría de los 21 días, se necesitan 21 días repitiendo la misma acción para que se convierta en un hábito. Para ello se hace necesaria una rutina al principio constante y frecuente de repetir lo mismo para que ese hábito se automatice y necesitemos menos esfuerzo para llevarlo a cabo. Como os he dicho, al principio te costará más, se te hará bola, se te hará un mundo, te vueles de aburrimiento. Pero esto es totalmente normal. Busca enganches para esos primeros días. Como ya sabes que es normal, busca enganches y premiate y cuídate. Poco a poco será menos duro. ¿Te cuento cómo me premiaba yo? Pues igual es una chorrada, pero me compraba algún nuevo accesorio para estudiar, una camiseta. Salí a cenar cuando había conseguido establecer cinco días seguidos de estudio. Recuerda, como he dicho antes, que el éxito de la oposición es mantener la constancia, el esfuerzo y la estrategia. Es una carrera de fondo. Da igual lo rápido que salgamos, pero lo importante es seguir y machacón. ¿Vale? Y seguir, seguir y continuar. ¿Te sientes identificada en este comienzo? ¿Te has sentido o te sientes así? Vale, pues no estás sola en este proceso y estoy aquí para acompañarte en cada paso, para normalizar todas estas sensaciones que tienes. Porque como te he dicho, yo también las he pasado. Te animo a poner en marcha estos pocos consejos que hemos visto y espero poder seguir compartiendo consejos y recursos para que tu preparación se haga mucho más llevadera. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.